Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, anunció que esta tarde su sector definirá si es que se suspenden las clases presenciales en colegios públicos y privados frente al paro de transportistas y otros gremios que se ha anunciado para mañana. En entrevista con Radio Programas del Perú, descartó una demora en la toma de decisión de suspender o no las clases debido a que muchos actores sociales, dijo, se han pronunciado en contra del paro en Lima y Callao. Calificó esta movilización como una convocatoria de un sector minoritario del transporte al que calificó de politizado. Varias universidades, sin embargo, ya han anunciado que suspenderán sus actividades presenciales mañana miércoles debido al paro de transportistas. La Universidad de Lima, por ejemplo, ya hizo público un comunicado en sus redes indicando que por el bienestar de sus alumnos, todas las clases mañana miércoles 23 de octubre serán virtuales. Lo mismo ha hecho la Universidad Católica del Perú, que ha comunicado que tanto actividades académicas como administrativas pasarán a la modalidad remota. Sin embargo, para aquellos que necesiten acudir al campus, áreas como el complejo MacGregor y el Aulario se mantendrán habilitados. Cabe recalcar que lo que ya informamos, el Ministerio de Educación aún no emite un comunicado respecto a la situación de los estudiantes universitarios, institutos y de escuelas para mañana miércoles 23. ¡Gracias!